Esta noche, en tercer grado. Por eso he decidido, y aprovecho aquí, de decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México. No se pierda toda la historia al terminar el noticiero de Denise Merger.